Esa es Juliana Díaz, es la presidenta de la comisión de la Liga Mendozina de Fútbol en la parte del fútbol femenino. Juliana, ¿cómo estás? Un placer enorme que nos visites. Gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de estar acá, así que nada, un placer. Y aparte colega nuestra también, el periodista Juliana. También estamos por ahí. Bueno, nos interesaba invitarte Juli para que nos cuentes cómo está el fútbol mendocino actualmente en lo que es la parte femenina. Bueno, actualmente hemos crecido un montón, por suerte. Yo el año pasado pude asumir en la Liga, después de nada, casi 100 años que va a cumplir la institución. Es la primera vez que está presidida por una mujer. Sos la primera presidenta, podemos decir, wow, qué ocupado. Primera presidenta mujer presidiendo esta comisión que siempre ha estado al mando de hombres. Así que nada, es un orgullo obviamente eso. Y a partir del año pasado apenas asumí, tuve la mala suerte de que nos agarró la pandemia. Entonces, mucho en la práctica no se pudo hacer. Nos dedicamos más que nada al interior, a estudiar bastante los estatus, reglamento, porque también es algo nuevo para mí. Nada, empezar a caminar sobre el camino de dirigenta. No hay un libro donde se entienda y se estudie cómo es ser dirigente. Así que a medida de la experiencia vamos ganando mucho conocimiento. Y bueno, el año pasado pudimos trabajar mucho sobre el protocolo de violencia de género, aplicar políticas de género dentro de la institución para poder capacitar a todo el personal. No solamente el que esté allegado a la institución, sino también a jugadoras, a DTs, a árbitros. Entonces creo que eso es importante para capacitar a todas las personas que estén al mando de jugadoras y de niños, de niñas, porque hay de todas las edades dentro de la institución. Así que el año pasado arrancamos con eso y bueno, obviamente muchos objetivos a largo plazo. Y recién este año, ahora hace poquito, que pudimos empezar el torneo transitorio y bueno, empezar sobre la marcha a ver cómo empezamos a solucionar algunos problemas que ya venían hace mucho tiempo. Y vos además sos jugadora, Yuli. ¿Cómo llegó el fútbol a tu vida? ¿Qué edad empezaste? Sí, la verdad es que sí, en realidad, a ver, soy jugadora. Me encanta jugar a Tino, pero no es que... No importa, no vos sos jugadora, vamos a decir sos jugadora. Escuchame. Sí, siempre se ríen mis amigas. Atinamos, jugamos es un deporte y nada, para poder divertirse, disfrutar, recrear. Y creo que sí, eso es un canal a tierra donde nosotros, bueno, no vivo del fútbol, por suerte tengo esto de ser periodista y demás, entonces es como más para descargar. Y nada, empecé hace mucho tiempo a jugar a la pelota, ahora unos 7, 8 años, de la mano de Anita, que es una gran referente, Anita Ontiveros, de acá de la provincia. Ella fue mi primera entrenadora, me incursionó mucho en lo que es el fútbol, el deporte y en cancha chica, obviamente. Y harán 4 años, en Luján, empecé a jugar en 11 y hace poquito nada más en el Deportivo Maipú. Y bueno, apenas asumí, era obvio que no podía seguir jugando, así que una tristeza enorme porque me encanta un montón. Pero desde el otro lado apoyando la actividad. Exacto, estamos difundiendo desde el otro lado. Ahora como dirigente y metida en el ámbito del fútbol, vos notas que hay cierto machismo o se están rompiendo esas estructuras, por lo menos aquí en Mendoza. ¿Cómo se ve, cómo se vive el deporte femenino? Exactamente, no, lo cierto es que sí, el deporte sigue siendo machista todavía y mucho. La verdad que tenemos que estar atrás de nada, de comisiones, de reuniones, empujando, peleando, para poder cambiar un poquito la historia que ya venimos viviendo hace mucho tiempo. Y creo que siempre digo que nosotras mismas somos las que más sabemos de las desigualdades que vivimos dentro del ambiente. Muchas personas que han pasado, muchas mujeres más que nada por la liga, he tenido el placer de hablar con ellas y algunas me han dicho, bueno, ya me cansé o ya insistí tanto. Y eso es lo que no quiero que pase ahora y lo que no quiero que pase obviamente con las generaciones futuras. Por suerte está cambiando muchísimo, cada vez más son las jugadoras que quieren incursionarse dentro del deporte y no solamente como jugadoras sino también como dirigentes. Hace poquito nada más el Club Independiente Rivadavia realizó el primer encuentro de mujeres intercludes y eran más de 30, 40 mujeres hablando de fútbol y en general de todos los deportes. Porque sabemos que un club no solamente abarca lo que es el deporte de fútbol sino también hay muchas disciplinas. Y era increíble hablar con todas de todo y bueno, ahí se va dando cuenta el gran apodo que entre nosotras nos estamos dando, ¿no? Porque creo que vamos ganando el espacio a través de esto, de empujar, de meternos, de nada, defender un poquito lo que nos corresponde. Y a los partidos previamente de la pandemia, digo, porque hoy por hoy no puede ingresar mucho público, ¿van a ver los partidos de las chicas? ¿Cómo se vive en este sentido? Y mirá, cuando yo jugaba no era mucho el público que había, más que nada porque, bueno, te acompaña la familia. Te acompaña mucho la familia porque había muchas niñas y jugadoras más pequeñas de 15, 14 años, entonces había mucha presencia familiar. El año pasado tuve la posibilidad de viajar a un torneo de verano a San Luis donde participaban Boca, River y la selección de San Luis y la cancha de la pedrera llenísima. ¡Qué guay! La final llegó Boca y River y estaba repleta de gente. Y en ese momento, obviamente, que después empezamos a ver las notas de las mismas jugadoras y no lo podían creer, no lo podían creer porque, nada, la estaban alentando a ella. Siempre estamos acostumbrados, obviamente. A ver el partido de los hombres, claro. Exactamente. Y ahora, no, increíble. Y cada vez que ahora vamos a la cancha se están involucrando más, hasta los mismos dirigentes o el mismo público que tiene el masculino empieza a ir a ver al femenino también. Esto es un proceso, obvio, pero por suerte vamos bien y vamos abriendo caminos para que las futuras jugadoras puedan tener otro clima y puedan tener otro ambiente también. Tal cual. Y lo cierto es que hay mucho nivel en el femenino. Hay grandes jugadoras y sobre todo aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? Exactamente. Cuando empecé a difundir la disciplina, éramos el único, uno de los únicos programas que nosotros difundíamos la disciplina, en este caso, fútbol femenino. Tuvimos un programa el año pasado exclusivo de fútbol femenino y empezábamos ahí a contar las historias y el gran potencial que tenía la provincia de Mendoza y se quedaban sorprendidas. La gente decía, ¿en serio tenemos a la mejor jugadora del mundo en el área de futsal? Sí, es Mendozina y está acá, está sentada con nosotros charlando. En Selección Argentina Sub-17 tenemos cinco Mendozinas seleccionadas que están representando. La camiseta de la Selección Argentina, Estefanía Banini también se fue de la Selección Argentina por diferencias con el técnico, pero también es la gran figura a nivel mundial, es increíble, bueno, y vamos contándonos así a la gente de todo el potencial que tenemos y lo bueno es que se va enganchando, ¿no? Porque dice, qué bueno, está esto, la selección de Argentina de mujeres pioneras del fútbol femenino o antes que Maradona hizo hazañas antes que el masculino, pero bueno, ese es el tema. Es bueno que se visibilice eso. Exactamente, y no hay mucha difusión de este lado, pero bueno, por suerte ahora sí se está tomando más cartas en el asunto y estamos ganando más espacio. Exactamente. Seguramente muchas chicas que no se animaban por ahí a jugar al fútbol decían, ¿qué van a decir? Seguramente ya cada vez se van animando más a meterse en esta actividad tan bonita. Y para cerrar, Yuli, me gustaría que comentes esto que tiene que ver con el primer equipo de mujeres ciegas en Mendoza. Exactamente, la verdad, una emoción enorme. Cuando las vi entrenar por primera vez, se me estrujaba el corazón de felicidad porque el año pasado, ¿no? El anteaño tuvimos la oportunidad de viajar a Buenos Aires y estar en el Senar y participar de un partido con los murciélagos. Y es una experiencia única, única, porque nos ponemos en el rol y en la sensación que ellos sienten. Y entonces a partir de ahí empecé a investigar y dije, tiene que haber una selección femenina, tienen que estar las jugadoras participando. Y sí, hay una selección que se llama murciélagos. A nivel nacional hay tres equipos nada más que están participando. Mendoza es el cuarto, ahora nosotros. Y sí, se llaman Valkirias. Entrenamos los lunes y los viernes. Mañana justamente entrenan a las 3 de la tarde en el Iperlibertad. Eso, en el Iperlibertad. Sí, agradeciendo obviamente a la Municipalidad de Cruz que les dio el predio, las vallas, todo para que practiquen. Pero sí, es el primer equipo acá en la provincia de Mendoza y el cuarto a nivel nacional. Así que muy contenta. Qué jopado, qué lindo. Bueno, Yuli, la verdad que agradecerte nuevamente por esta visita y felicitarte por ser una mujer joven que vaya trazando el camino para las próximas generaciones. Y que les vaya allanando a las chicas más posibilidades para involucrarse en el deporte que es tan bonito. Yuli, gracias. No, gracias a ustedes de verdad por el espacio. Es muy importante estos canales de medios para poder difundir la disciplina y para lo que necesiten también pueden contar conmigo. ¿Y dónde podemos escucharte, periodista? Estoy en la 91.3 y a futuro estamos trabajando bien en el proyecto de fútbol femenino exclusivo que arrancaría en el próximo torneo de apertura en abril-mayo. Así que estamos con muchas nuevas novedades. Espectacular. Que vamos a traer. Así que por favor. Me encantó. Bueno, le aplaudimos entonces. Nos pedimos bien. ¡Gracias! ¡Gracias!